...en Coyuca de Benítez, que me ayuden en Acapulco porque tiene muchos familiares en Acapulco y que vayamos juntos, que primero ganemos el 7 de septiembre la interna del PRD y que después vayamos con el triunfo de Percer, sin lugar a dudas, a encaminarlo a la urna y encaminarlo con trabajo y con pasión para que él sea el próximo presidente municipal. Y ya no le voy a dar vueltas, no permitamos que las prácticas mañosas se adueñen hoy de los hombres y mujeres que tienen las manos limpias y que tienen el corazón vivo y que quieren hacer de la política algo bueno para la gente. Hay algo que también quiero decirles, tenemos que librar una batalla, la batalla de hoy echar abajo la reforma energética, el que no permitamos que venga nuestro petróleo y muchos van a decir que a mí de Chicago me importa, yo quiero que venga la comida a mi casa, yo quiero que hoy no me cobren tan caro el pasaje, yo quiero que hoy tenga la posibilidad de tener calles pavimentadas, que tenga subsidios para poder hacer, parir la tierra y sembrar lo que yo puedo cosechar el día de mañana. Eso es lo que les preocupa a ustedes, pero les dejo explicar que de aquí depende lo que ustedes quieren. Hoy el petróleo se quiere vender a los extranjeros y del petróleo sale lo poco que se distribuye para los estados, para el municipio, para el país, porque de aquí de lo que se vende el petróleo crudo al extranjero sale el recurso que se le da presupuestalmente a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca, al DF, al Estado de México y baja a los municipios de cada estado. Y se hacen los programas de apoyo al campo, de apoyo al desarrollo social, de apoyo a las obras públicas, a los alumbrados, a la seguridad, y que hoy se pretende privatizar. Y lo más preocupante es de que se privatizan, pero se promete algo que no se puede cumplir porque no lo han hecho hasta la fecha, que es bajar el costo de las gasolinas. ¿Cuántos chingados están bajando si al contrario el gasolinazo va para arriba? ¿No hay ahí? Dos centavitos, tres centavitos y para arriba, para arriba, para arriba. Y chinglese los que menos tienen, ¿no? Ese es el problema y el tema del gas. A ver con las viejas chingonas que hay aquí adelante la mano, las viejas chingonas. ¿No hay viejas chingonas aquí? Viejas trabajadoras. Las viejas trabajadoras, a ver. Las viejas hermosas. Las viejas arrechas. Aquí, aquí en la costa grande hay, ¿eh? Y bien, y bien, a todas las mujeres, lo primero que quiere uno es, pues ya no me alcanza lo que me da mi marido, ¿no? Ya no me alcanza, ya no me alcanza lo que me da para gasto. Ya estoy como en la canción, ¿no? La barbona que le dan tres pesos y que tiene que con tres pesos que guarda todavía para chupe, a calor. Entonces, fíjense en una cosa. Lo que está pasando con este relajo que traen a nivel nacional es de que el precio del gas que ustedes ocupan todos los días para hacer la comida, aquí mis amigos de San José, Rubén y su esposa, pues ocupan el gas. Y ya los que venden el gas ya son medio dañosos y lo venden como que un poquito más abajo de lo normal, ¿verdad? Y aparte de eso, cada vez sube más. Y lo más preocupante, el tema de la luz. Todavía el tema de la luz, aquí en Curiúca todavía no llega el nuevo sistema como debe de llegar, para ponerles un candado a todos y hacer que la luz la paguen todos y la paguen carísima. Una señora en Acapulco, cuando le cambiaron el sistema, pagaba puntualmente pensionada, con diabetes, le habían cortado su pierrita. Una mujer que no le gustaba quedar mal con sus obligaciones y pagaba su recibo de la luz, sus 300, 200 pesos cada pilestre. No tenían aire acondicionado. Se le ocurre a su hijo regalar un aire acondicionado cuando ya estaba en Chicago este nuevo sistema y llega el pinche recibo de 20 mil pesos. ¿No? Y así como ella, muchas y muchos. Y si no lo pagas a tiempo, te lo cortan porque es sistema computarizado. ¿No? Y la idea de esto es que paguen que menos tiene para seguir haciendo a ricos, a los más ricos del mundo. El colmo que hoy, este país, tenga tanta desigualdad. Millones de pobres, millones de gente humilde y unas cuantas familias que se reparten la riqueza del país. El más rico de este mundo, que hasta lo presumen y lo traen abrazado. Y hoy aquí en Acapulco, pues trae ya las más altas concesiones. Ya el gobernador ya le dio el Acabus, el macrotúnel. Quíntese los acapulquetos porque son los que vamos a pagar los 30, 60, 70 pesos por pasar por el macrotúnel y no hay beneficios. Quíntese los transportistas porque tienen que seguir pagando hoy la gasolina cara. Que hoy les quieren engañar y les dicen les voy a dar 5 mil concesiones. jingados, lo que queremos es quién se va a subir al taxi. ¿Verdad? A ver, Ramillo, ¿cierto o no? ¿Para qué jingados quiero más concesiones? Si lo que voy a hacer es más competencia. y si antes me sacaban mis 200 pesos, pues ahorita voy a sacar 100 porque ya pusieron más taxis a circular pero no le dieron a la gente la oportunidad de tener centavos en la bolsa para poder gastárselo, para tener comida, para tener la posibilidad de mandar a su hijo a la escuela, para darle la oportunidad de que se suba a un transporte y que pueda mantener la comida, como debe decir. Entonces, no le voy a dar mucha vuelta y perdónenme que me hayas perdido porque me están esperando ya en el kilómetro 21 a las 2 y le han ido un poco desplazado. Pero les quiero pedir un favor. Les quiero pedir un favor. Hoy vamos a dar la lucha, vamos a dar la batalla, hagamos valer la voz de la gente que menos tiene, hagamos valer la voz del pueblo de Coyuca, del pueblo de Guerrero. Los que hoy nos pegan estas injusticias porque por más alguien puede tener tal vez un hueso o ha tenido un hueso pero eso no implica que en política pensemos que todo ese regidor, diputado, presidente, funcionario, no, es un momento de no mirar para uno, hay que ver para la gente y hoy es momento de demostrarnos la capacidad y el amor propio y el amor por nuestra gente y el amor por nuestra tierra. Yo les pido con el corazón en la mano que sigamos apoyando a Merced, que apoyemos en esta construcción del partido para no permitir que nos arrebaten lo que tanto se ha construido por años y que abanderemos estas luchas como lo es esta lucha de hoy no permitir que se privaticen los energéticos. Que hoy se le mueva la conciencia pero que se le mueva en base a un gran movimiento social al presidente de la república, a los grandes corporativos que la única forma de mover esa conciencia es que hagamos este gran movimiento que nos voy a invitar a ir a una gran marcha a luchar de verdad y con verdades para que no agarren y nos quieran engañar hagamos que el subsidio que hay hoy aprobado venga y se reparta de veras que no se piense que guerrero debe de seguir siendo sacrificado ¿cómo van a darle más barato el gas la gasolina y darle más barato la energía eléctrica? Haciendo que el subsidio que hay para ello no se vaya a la frontera a la parte norte del país a los que tienen dinero a los que son empresarios a los que tienen sus grandes paraísos y que ni paga impuestos hoy que se venga con la gente más modesta y más humilde como lo son los guerrerenses como los de Oaxaca como los de Chiapas esa franca es donde está la miseria y la pobreza ahí es donde queremos que esté verdaderamente lo que el gobierno debe de pagar para que no le tiende a la gente que más necesita y que está más desprotegida esas son las luchas que deberemos de llorar y por eso vamos a ganarnos el apoyo el aprecio y el cariño de la gente así lo ha hecho Merced cuando ha tenido un cargo hoy se la está rifando aquí y lo debo de reconocer se la está rifando mi hermano porque es funcionario público pero hoy ya lo amenazaron ya lo quisieron coptar y perdón que lo diga se apoya a ese modo y está sin contra ¿qué no sabes cabrón? que este cabrón está compitiendo contra Julian así le dijeron a mi brother y por eso le reconozco más me aprecio y lo traigo en el corazón bien plantado y me la voy a rifar con todo voy a hacer campaña en juego y voy a demostrar que no importan las presiones políticas que no importan las ánimas que se ven es más grande el cariño el aprecio de la gente y lo que uno construye todos los días no de un rato para otro porque a él lo han visto la chica como a mí me han visto la chica y me seguirán viendo que Dios le bendiga a todos y que viva Coyuca de Benítez que viva Coyuca de Benítez que viva Coyuca de Benítez que viva 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 Gracias.